Oración de Santo Tomás de Aquino Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me ensorbezca en algunas cosas, ni me deprima en otra, que nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a Ti o me separe de Ti. A nadie desee yo agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a Ti, mi Señor. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, y sea para mí querido todo lo Tuyo, que me hastíe el gozo de lo que sea sin Ti, que no desee nada que esté fuera de Ti, que me deleite en el trabajo hecho por Ti, mi Señor, que me sea penoso todo descanso que sea sin Ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia Ti, y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin desesperación, que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de Ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilesca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor, Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia, que te espere con confianza, y esta misma confianza, de que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia, servirme de tus beneficios por tu gracia, y gozar de tu gozo en una patria para tu gloria, mi Señor. Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.